Hemos estado en comunicación constante con la Embajada norteamericana, agradezco esa apertura y diálogo permanente con la Embajada que nos ha permitido llegar a este gran acuerdo para restablecer el trabajo de los inspectores y con ello reactivar la exportación de aguacate y de mango a los Estados Unidos. La relación que nos brinda el TEMEC, la asociación, el nivel de socios entre México y Estados Unidos se refrenda con esta pronta solución a la que hemos llegado gracias a la intervención directa del embajador Ken Salazar y todo su equipo de la Embajada norteamericana. Hoy aquí puedo decirle que desde que recibí la llamada del embajador y del subsecretario Velasco hemos estado trabajando en este tema y sí, ya recibamos de una manera un plan hacia adelante para que ya se puedan exportar los aguacates a los Estados Unidos. Vamos a seguir trabajando en esto y sé que vamos a tener éxito en lo que siempre es lo que hacemos con los servicios alineados en lo que se requiere para América del Norte y es esta integración económica de los Estados Unidos, México y Canadá. Y se ve en lo del alimento porque como lo sabemos la cerveza, el aguacate, la tequila y muchas otras cosas es parte de lo que compartimos como una familia.